Son 18 municipios michoacanos los más vulnerables ante la llegada del invierno, el cual se recrudece a partir de la segunda semana de diciembre, principalmente están ubicados en la meseta Purépecha y zona oriente del estado. Dichas localidades son monitoreadas por la Secretaría de Política Social, pues la mayoría de las familias en riesgo por el frío, viven en extrema pobreza y habitan casas de madera y cartón. Son un aproximado de 500 mil personas las que se encuentran en este estado vulnerable. Insisto, seguiremos privilegiando aquellas viviendas en donde haya adultos mayores y niños. Entrega de cobijas y láminas para hacer frente a las bajas temperaturas ya está prevista. Estamos trabajando con nuestros delegados para levantar el padrón correspondiente. Ya estamos haciendo la entrega. También la Secretaría de Salud se mantiene atenta de las demarcaciones en riesgo por el frío, al ser estos poblados donde se concentra el mayor número de enfermedades respiratorias. Tenemos un 20, 25% más. Sin embargo, esto no ha impactado en los hospitalizados, en los ingresos a los hospitales, porque la gente ha atendido las indicaciones. No tenemos en Michoacán presencia de H1N1 y esperamos no tenerla por supuesto. La Secretaría de Salud cuenta con medio millón de vacunas para que sean aplicadas entre los michoacanos.